¡Eh! ¡Muy buenas! Aquí estamos en Sé como José 2 Un nuevo vídeo así un poco random en este canal Y dos cosas que deciros Como es un juego de móvil No cabe en toda la pantalla Así que como falta media pantalla lo rellenaré con un fondo Así que a falta de pan buenas son galletas Por eso he puesto este fondo Vale y después de este chiste muy malo Deciros que he cambiado el croma ¿Vale? Lo he puesto más grande Ahora me llegan las manos Antes tenía que estar grabando así Si se acaban un poco las manos ya me las tenía que cortar Pero ahora pues lo tengo mejor Aunque aquí en esta mano ya no me la veis Aunque tengo que cortar igualmente porque la pantalla Bueno no sé si la pantalla la tengo aquí o aquí Pero bueno vamos a... Vamos con el vídeo ya que es lo interesante Aunque tengo el volumen muy alto Y puede ser que esté chillando más de lo que debo ¿Vale? Vamos a tope Venga No he empezado a jugar Así que vamos a ver de qué se trata el juego El poderoso demonio José vuelve a la tierra reencarnado Bueno hay una primera parte pero nosotros no la saltamos Porque somos así chulos El poder... Vuelve a la tierra reencarnado Después de ser expulsado del infierno por ser demasiado estúpido Vale ¿Qué hace José? ¿Se acerca a hablar con la gente? Eh... Somos unos antisociales así que no ¿Va a hablar con el presidente? ¿Para qué? ¿Qué le va a decir al presidente? ¿Que ha estado en el infierno? ¿Que existe el cielo y el infierno? ¿Y que les va a avisar a todos? Nada para acá Imitar a un perro esquiando Vale pues sí 10 puntos que nos han dado José consigue imitar tan famosa postura a la perfección Tanto que un grupo de turistas le arrojan algunas, no muchas, monedas Gracias a esto José consigue comer ese día Sé inteligente O sea José es inteligente, sé como José Vale Un poco traumático pero hay que hacer de perro esquiando Vale José se muda de país Ya que en España se siente oprimido Por la justicia Debe ser catalán ¿Dónde? ¿Dónde va José? ¿A Holanda? ¿A Canadá? ¿O la isla de José? ¿La isla de José? Yo diría la isla de José ¿no? Me gusta este dibujo Vale La isla de José Mierda Sí, exacto Mierda José recuerda que al morir perdió sus numerosas islas y todo su poder De todas formas viaja a su isla donde se encuentra No, donde se da cuenta Perdón, es que no sé leer De que unos piracupas Piratas o cupas Joder, el chiste Han cometido Han convertido su isla en la isla del Ron Vive allí dos años y muere desaparecido en alta mar Vale, pues Me da a mí que no es este Publicidad Vale, pues como no sé si Holanda o Canadá Probaré Holanda y después probamos Canadá Solo tenemos un 50% Pues vale Efectivamente El consumo y la comida de cannabis Y la compra Joder ¿Cómo estoy leyendo de mal? Creo que es el tipo de letra Que es que me cuesta muchísimo leerlo O que no sé leer Es que mi profes no me enseñó El consumo y la compra de cannabis Y derivados están permitidos En pequeñas cantidades A través de los coffee shops José es un porretilla Y como sigue así Poco inteligente Vale, y por lo visto Eso es ganar En este juego Vale, perfecto Pues vamos a seguir Nivel 3 José Una mañana de primavera Observa el magnífico día soleado Que hace en la calle ¿Qué hace José? ¿Salir a la calle? ¿Con el sol qué hace? ¿Seguir viendo memes? Es lo que yo haría Meterse en la nevera ¿En la nevera? ¿En la nevera? José Es primavera No hace calor Si fuera verano Vale, te metes en la nevera O en el congelador Donde haga más frío Seguir viendo memes Claramente ¿De qué hablas José? ¿Para qué quieres saber eso? Jaja, saludos Jaja, me he reído levemente José pasa la semana Joder, como he dicho José Casi me he dejado la garganta José pasa Semanas viendo memes Desde entonces Siempre responde a sus amigos Con memes Sus amigos se ríen un poco Y se olvidan a los pocos segundos Pero para José Merece la pena Qué bueno es José Siempre pensando en los demás José es inteligente Sé como José No hay alguna opción Para Para Pasar directamente Al nivel Sin tener que volver atrás Golden Boat Trip José Gana un viaje En barco gratis ¿Qué hace José? ¿Crear la fiesta más poderosa? No, no nos gusta la gente ¿Grabar un videoclip? No José no tiene un canal De De blogs Tiene un canal de gameplay Me lo ha dicho Después Os dejo el link En la descripción O roba el banco José gana un viaje En barco gratis Y roba el barco Me suena muy bien Evidentemente José no tuvo Ni que robar el barco El barco El barco robó a José El amor es así de extraño Y tuvieron algunos hijos José es inteligente Sé como José Espera El barco Le ha robado el corazón A José Se casan Porque no sé si lo sabéis Pero si no están casados No pueden tener hijos Las personas Y tienen hijos Medio barco Medio persona Aquí lo podéis ver El amor está en el aire Bueno Esos son sus Su hija mayor Y su hijo menor ¿Vale? Siguiente Venga Lo estamos haciendo muy bien Fume ¿Todavía no fuma? No nos hacemos responsables De su posible muerte José es atacado Por un publicista Disfrazado de paquete de tabaco ¿Qué hace José? ¿Hacer un mortal atrás? ¿Intenta fumárselo? Pide ayuda ¿Intenta fumárselo? ¡No! José saca rápidamente Su mechero XXL Tras un intenso Y dudadero Duradero combate El publicista se rinde Alegando que solo tenía que fumar Solo Que solo pretendía que fumara José se queda con cara de póker Bueno a ver En verdad ha ganado Otra vez la publicidad de mierda Vale Hace un mortal atrás Vale Aquí va y la cajetilla Y El señor que le asoma la cabeza Y José haciendo un mortal Como Como si nada Un publicista queda tan asombrado Que se sumerge en sus pensamientos Pensando que seguramente José sea más ágil que él Porque Él está gordo Comienza a sudar tanto Que se evapora José es inteligente Ese como José Vale No comentaré eso Porque es una gilipollez José está paseando por la ciudad Cuando ve a una anciana Intentando cruzar la calle Que está a punto de ser atropellada Que hace José Intentar hacerse el héroe Se da media vuelta A cuchilla a un joven A cuchilla a un joven Vale Aquí veis el joven que ha cuchillado Aquí la vieja Y aquí José Todos muy contentos José le roba la navaja A un vagabundo Y a cuchilla salvajemente A un joven policía Ante tal escena Los coches se paran Para detener Al loco Pero a pesar de haber recibido Una gran paliza El policía lleva Echale con antibalas Y la anciana No resultó malherida José es inteligente Ese como José No, no seáis como José En este caso No acuchilléis a nadie Y menos Bueno, no No acuchilléis a nadie Y tampoco a un policía Y menos No, no acuchilléis a nadie Y ya está No acuchilléis Si tenéis que elegir Entra un policía Y a alguien inocente Acuchillá a tal policía Porque por ejemplo En este caso Llevaba chale con antibalas Y además seguramente Lleve pistola Y se pueda defender No acuchilléis a nadie Está mal hecho Muy mal José Vale Talent show tonight Bueno Show de talentos Esta noche En el Centro psiquiátrico De la ciudad José se presenta A un concurso De talentos Para demostrar su poder Al mundo ¿Qué hace José? Canta Canta algo hermoso Se rinde No hace nada Yo siempre he sido partidario De no hacer nada Así que Mierda Alguien más Alguien más En algún sitio José sale al escenario Y hace Literalmente Nada en absoluto Permanece allí Para siempre Y es recordado Como alguien más En algún sitio Hombre yo creo Yo creo que si sales A un sitio Así de talentos Yo que sé Sin dar publicidad A ninguno Cualquiera Y te quedas Callado Yo lo recordaría Hay un montón De vídeos En youtube Seguro que salen Se rinde Evidentemente José decide Rendirse junto Justo Cuando está En el escenario Como se puede Como no puede Retirarse hasta que No acabe el tiempo Decide fumarse Un buen porro Allí en mitad Un porro Allí en mitad ¿En mitad de qué? La gente queda Tan impresionada Por la perfección De la liada Porril Que le entregan El mayor premio Vale Esto se supone Que es el porro José es inteligente Sé como José Hombre Que pesado Con la publicidad Puto juego ¿Cuánto llevo? ¿Hay más? Oh fuck Vale Me pensaba que había menos Me pensaba que solo había estos Vale José está esperando En la parada de bus No sé por qué digo José tan Cuando un niño pequeño Se siente a su lado Se saca un moco Y se lo pega a José En el brazo Que asco Eso nunca me ha pasado Y espero que no me pase ¿Qué hace José? Lo mira fijamente Lo destruye delante Hace lo mismo Que el niño Ahí estoy entre dos Lo destruye Es que es muy divertido Lo destruye delante De su madre Es que destruye Y llama la atención No tío José coge al crío De la cabeza Con la mano Con una mano Y golpea con ella Con la cabeza Digo yo Un póster 727 veces Ni una más Ni una menos Según un informe Según un informe judicial Como la madre No hizo nada Por evitarlo También es metida En la cárcel Meses más tarde José se ha encontrado Decapitado En su cel Vale Se está poniendo Un poco Periagudo Esto Hace lo mismo Que el niño ¿What? José se saca un moco Del tamaño De una moneda Que mal sabor De boca Al ver el moco Más perfecto Que jamás se había sacado Comienza a lamerlo Suavemente La madre de la criatura Queda tan impactada Que destruye a José Delante de su hijo Eso de destruir Me gusta Lo mira fijamente Es el único que queda José se cabrea José se cabrea Tanto que mira A los ojos Muy profundamente El niño queda Completamente Absortado Eh Si Para que nos entendamos Absortar Es arrebatar O suspender El ánimo Con alguna cosa Extraordinaria Eh ¿Lo entendemos ya Cosas de nubes? Perdido en la infinidad Del dolor y sufrimiento Que transmite La infernal imagen Representada En los ojos de José Ese niño Acabaría siendo El nuevo papa Ah Porque José Ha estado En el infierno Y al mirar Al niño Que es un mal educado Ve el niño En los ojos El infierno Y se convierte En bueno Tan bueno Que acaba siendo El nuevo papa Exagerado Pero vale No nos hemos llevado A ningún punto Ah por cierto Creo que podemos Comprar Cosas Vale Tenemos 50 puntos Así que vamos a gastarlo En esta cara Uy Espera Que he hecho ¿Cómo la compro? Compró a José Extreme Poker Por 50 monedas Sí Vale Nos aplauden De puta madre Vamos a seguir Este juego Otra vez la publicidad Este juego es divertido Es gracioso José José se encuentra Una moneda En el suelo Pero al intentar Cogerla Se percata De que alguien Le ha pegado Al suelo Con chicle Bueno El chicle Tampoco es que sea Superglue ¿Qué hace José? Le prende fuego Con un lanzallamas Le pide ayuda A un policía Ignora la moneda Y se va Le prende fuego Suponía que va a estar mal José pide un lanzallamas De la Segunda guerra mundial Por eBay Pero le llega A las dos semanas Cuando vuelve La moneda Ya no estaba Yo creo que es Ignora la moneda Y se va Es que la imagen Ya cuenta esto Al intentar Pensar en otra cosa A José le viene a la cabeza Comer brócoli Empanado Pero casualmente Venía Vendían justo enfrente José corre A por su comida Pero tropieza con la moneda Y no solo la despega Que si no consigue Su merecido brócoli José es inteligente Sé como José José Lo que sea Vale No sé para qué sirve El ¿Puedo volver atrás? El José Poker Face Porque Ya está Es por tenerlo aquí Ya está ¿No? Porque No es que nos salga Ningún Vuestros niveles Niveles Vuestros Otra vez publicidad No sé para qué sirve Porque aquí tampoco sale él Bueno O sea La cara de poker esa José quiere Qué pesado con el José Me voy a quedar afónico José quiere subir al ático De un edificio Pero al coger el ascensor Un señor sube con él Y le dice Hola ¿Qué hace José? Fingir que no ha oído nada Ocultarse tras el extintor Tirarse un pedo de emergencia ¿No? José se tira un pedo justo En el mismo momento Que el señor Lo cual crea una tormenta De pedidos en un microclima Poco Favorable Que por desgracia Acaba con el suicidio De ambos Ay Dios mío Dios mío Dios mío Fingir Que no ha oído nada José mira el techo Del ascensor Con cara de circunstancias Mientras suspira Y susurra A ver si me muero XD El señor Para el ascensor De inmediato Y sale disparado Sin mediar palabras José es inteligente Sé como José Increíble Vale Vamos a hacer el último Para ya Empezar este Y lo dejaremos Por aquí José está en el restaurante Más caro de la ciudad Un McDonald's Llega la hora De pagar Y se percata De que no lleva Su cartera encima ¿Qué hace José? ¿Qué diríais vosotros? Ponen en los comentarios ¿Esconderse tras los carros De comida? Bromea con el camarero Camarero Prende fuego a la mesa No creo que sea Prende fuego a la mesa Pero quiero ver Qué pasa José deja caer Pre... 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 Premede... Bueno hasta mañana Predeterminada ¡Oh Dios! Premeditadamente La vela de su mesa Sobre el mantel Que causalmente Es inifugo Premen... ¿Qué es eso? Ah una T Tremenda casualidad Si tenemos en cuenta Que todas las mesas Tienen velas Y nadie Tiene interés Alguno En que se quemen De todas formas José muere por algo Claro A ver Cada vez que elegimos Una que es incorrecta Al final José acaba muriendo Pero aquí José muere por algo Da igual Vale Esconderse tras los carros De comida Si Hay que ser Retrasado mental Para pensar Que el propio camarero Que lleva el carro Va a tener la suerte De ser bizco Y por pura casualidad No ver Que un paranoico Está detrás Para ocultarse Y así escapar Pues si Amigos Eso mismo Fue lo que pasó José es inteligente Sé como José Así que espero Que os haya gustado El vídeo De sé como José Y espero que vosotros También seáis como José Adiós Puto juego